Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es un complemento a un vídeo anterior que dediqué al ajuste de los faros del Chevrolet Aveo. Aquí tenéis el faro desmontado y vamos a ver algunas pequeñas cosas que con el otro vídeo no fueron posibles que pudiéramos ver. Vemos el faro, el mismo sufre un pequeño accidente, por lo tanto está partido por los laterales, el soporte superior y nada, antes de tirarlo, pues lo que siempre me gusta. De todas las cosas viejas y de todas las cosas averiadas siempre podemos aprender algo. ¿Por qué no vamos a aprender del faro averiado del coche que vamos a tirar? Pues nada, vamos a ver algunas pequeñas cositas. Lo que os comenté en el vídeo anterior, los dos tornillos de ajuste, tanto el del ajuste vertical como el del ajuste horizontal para el faro. Para cambiar la bombilla, por ejemplo, en el coche ya que tenemos un mínimo de hueco accesible, vamos a verla ahora. Quitaríamos el conector que tendríamos en el frontal, sacamos la goma aislante de humedad y cambiar la bombilla. Aquí es extremadamente sencillo, en el coche se complica un poco más, pero sencillamente abrimos los dos muelles que lleva el soporte lateral y podemos extraer la bombilla. La bombilla es bombilla halógena. Hay que recordar que las bombillas halógenas, para los que no habéis tocado temas de bombillas de coches y demás, cambia con la bombilla clásica, la bombilla de filamento, que se ha estado utilizando durante muchísimos años. La de filamento, por motivos obvios, no puede caber en el soporte de una bombilla halógena. Si vuestro faro es de bombillas halógenas, tenéis que comprar este tipo de bombilla, y si es de bombilla clásica, no podéis colocarle una bombilla halógena. Si intentáis sujetarla, caber cabe, como veis, pero no hay forma de poder sujetar los anclajes laterales de la bombilla. La misma se nos cae. Por lo tanto, para una emergencia, por ejemplo, que no tuviéramos una bombilla halógena, pues le podríamos colocar una bombilla de las normales, sujetándola con algo que nos hiciera un poco de presión, pero que sepáis que no son compatibles una con la otra. Lo que sí es compatible es el tema del conexionado, de la alimentación. La alimentación, sí que ambas bombillas la tienen idéntica. Tienen el terminal negativo, las luces de cruce, y las luces de carretera. Luego miraremos de alimentar las bombillas, o bueno, mejor dicho, lo haré en otro vídeo, y veremos cuál es cada uno de ellos. Pero ya digo, negativo, cruce, y carretera. Una cosa curiosa que sí que tiene este faro, es que la bombilla de posición, la bombilla pequeñita, cuando queremos extraer la misma, la misma no gira. Lo normal en este tipo de bombillas es que sean bombillas de media vuelta, y quedan enganchadas. Pues en este faro, esta bombilla va encajada, no va a media vuelta. Intentas girarla, intentas extraerla, y muchas veces cuando la bombilla es nueva, o el faro es nuevo, te cuesta muchísimo sacarlo, pues esta bombilla sale sencillamente haciendo presión. Si con unos alicates podemos hacer un poquito de presión, estiramos, y extraeremos la misma. La bombilla es una bombilla sin casquillo, es de las típicas que se han utilizado durante muchos años en coches, tanto para los tableros de instrumentos, como para la bombilla de posición, y nada, es bombilla que la encajamos, y sencillamente la insertamos. Ya digo, la primera que tuve que cambiar del coche, estuve un buen rato dando vueltas, mirando a ver cómo salía, y al final sencillamente era estrellando de la misma. Una curiosidad, veréis que aquí, en el lado izquierdo, en el conector que alimenta esta bombilla, vemos tres cables, y en cambio, en la bombilla, solamente vemos dos cables. Como veis, el motivo de esto, es porque uno de los cables, es común a la bombilla, y al motor de posicionamiento del faro. El motor de posicionamiento del faro, lo tenemos, en este lateral, es esta pequeña cajita de aquí, que no tenemos accesible, por lo tanto, son motores que una vez que los montan, ya quedan ahí insertados, y en caso de fallar, pues hay que cambiar el faro entero. Y aquí dentro, no sé si se va a poder apreciar, vemos los dos cables, que llegan hasta el motor. Perdón, no estáis cables. A ver si consigo, con ayuda de un cuchillo, por ejemplo, aquí tenemos los tres cables, que aparte de iluminarnos, la bombilla, que tenemos aquí, la bombilla de posición, nos sirve de posicionamiento, para el faro. Es el ajuste que tenemos, desde el tablero de instrumentos, o desde la guantera del coche, tenemos un botón en el lado izquierdo, que lo que hace es regularnos, la altura del faro. Pues con este pequeño motorcito, que tenemos aquí, es con el que regularíamos, el ajuste vertical, del faro, para subir o bajar el mismo. Y ya como último, es el comentario de el intermitente. La bombilla de intermitente, ya os comenté en el vídeo anterior, que para extraer la misma, había que sacar el faro, que no era posible acceder a la misma. Tan siquiera tenemos, un pequeño huequecito, que lo único que podríamos hacer, sería, llegar a girar la bombilla, pero para extraer la misma, y proceder a sustituirla, no hay hueco, materialmente en el coche, por lo tanto, hay que desmantelar, o quitar, los cuatro tornillos, que lleva el faro, para mover el mismo. Os comenté en el vídeo anterior, sobre el ajuste de los faros, que había un cuarto tornillo, en la parte inferior. Ese cuarto tornillo, lo veis aquí. Es este, y lo mismo que sucede, con el intermitente, el mismo, no es accesible, si no procedemos a desmontar. Con este no lo he probado, pero posiblemente, la única forma de desmontaje, sería, girando la rueda, y sacando, la protección de plástico, que lleva, el cubo de la rueda. Se tendría que acceder, por la parte inferior del vehículo. Ya digo, sacando la rueda, o, girando la misma a una posición, que nos puede permitir acceder. Pero bueno, a este punto todavía no he llegado, aún no he llegado a, a tener que desmantelar tanta cosa, en este aspecto. Pues nada, solamente este pequeño vídeo, sobre el tema del faro, del Chevrolet Aveo, que sepáis, el tema de los tornillos de ajuste, la tornilla, la bombilla del intermitente, hay que desmontar el faro, para sacarla, cómo se podría sacar, la bombilla de, sin casquillo, de las luces de posición, y que, en caso de, necesidad, porque no tuviéramos otra bombilla, pues, como, el interconexionado, de una con la otra, coincide, los mismos polos, valen para una, para la otra bombilla, podríamos llegar a colocarle, una bombilla, de las antiguas, aunque fuera solamente, apoyada, para que al menos, pudiéramos tener luz, ya digo, esto es un tema, más que nada, de, cuando no nos quedan, más recursos, y tenemos que buscarnos la vida, con algún pequeño invento, para poder funcionar, y, el conector, que tenéis aquí abajo, que es el de alimentación, al motor, de posicionamiento del faro, pues nada, espero que este pequeño vídeo, didáctico, os pueda ser de ayuda, que, conozcáis un poquito más, del tema de los faros, de los coches, y lo de siempre, un saludo, y que sigáis visitando, la página web, y los vídeos, repara tú mismo,